Yo prefiero tener corazón que ser dueño de un millón Y quedar como un robot sin saber amar ¿De qué te vale? Yo prefiero tener sentimientos que tener el auto del momento Y vivir como un robot sin saber amar ¿De qué te vale la fama y la fortuna? Y una linda figura si no sabes querer ¿Cómo es? ¿De qué te vale la fama y la fortuna? Clase y alta costura si no sabes querer Tú no sabes querer ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tú no sabes querer Tu corazón está frío Tú no sabes querer ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tú no sabes querer Corazón vacío ¿De qué te vale todo lo que tienes? Si quien no quiere a nadie, a nadie tiene Tú quieres, no sabes, tú no puedes Mira pa' qué tanto dinero Llegar de primero Que pa' vivirlo solo no lo quiero Dime princesa ¿De qué vale tanta belleza? Si vives un mundo de tristeza Pura amargura Egoismo Prejuicio ¿De qué te vale la fama y la fortuna? Y una linda figura si no sabes querer ¿Cómo es? ¿De qué te vale la fama y la fortuna? Clase y alta costura si no sabes querer Tú no sabes querer ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tú no sabes querer Tu corazón está frío Tú no sabes querer ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tú no sabes querer Corazón vacío Dime de qué te vale el orgullo ¿De qué vale la arrogancia? Si no puedes compartir la ganancia Casa sola Sola pasa Pasa sufriendo Trata y fracasa ¿De qué vale hacerte esa cirugía? Si terminara sola en la vida ¿De qué vale escales? Llegués a la cima sin nadie que te ame ¿De qué vale tener una mansión? Sexo montón salir de televisión ¿De qué vale ser famoso en las redes? Cuando no se puede amar como se debe ¿De qué vale llenarse de rencores? Renunciar a emociones por temores Anda vive Ama Ríe y llora con ganas Si ni voy Dale mambo ¡Suscríbete al canal! Latino ¡Suscríbete al canal! ¿De qué vale la fama y la fortuna? Y una linda figura Si no sabes querer Como este ¿De qué te vale?